¿Sí? Aquí estamos discutiendo que no... Escuchamos el culpable. Lo que pasa es que escuchamos... Es el culpable. Es madurista, es un problema. Pues mire, yo estoy en una condición, ahí en parte, escuchando el relato que hacía nuestro compañero. Pero, en definitiva, la Constitución Dominicana, no sé si celebrarla hoy o el lunes. Porque... No debiera, eso es sagrado. Porque nosotros tenemos una condición establecida de que fechas como estas son fechas... Inamovibles. ...que son de apreciación del... de no laborable, para ponerle el caso. Cuestión de que nos centremos en que se... Que se tiene un día destinado... A lo que es la carta... que dio origen a la República Dominicana. Y que conforma en ella toda la organización del Estado, la relación de este con los ciudadanos, y sobre todo el territorio, habla de territorialidad, habla de nacionalidad, habla de los derechos fundamentales, pero sobre todo lo que nunca se habla. Y es donde creo que debemos poner atención los deberes. Todos estamos aprestos a utilizar nuestros derechos fundamentales, y a que nadie nos los atropelle. Pero dentro del ejercicio ciudadano, está lo que para mí complementa realmente y concreta el ejercicio ciudadano, es que ese ciudadano tenga responsabilidad y cumpla con su deber. Cuando tenemos esos aspectos cumplidos, podemos decir que hablamos de una ciudadanía plena, establecida en la Constitución de la República. Y qué pena que hayan personas que ejercen su derecho, la libertad de caminar, de transitar, de hablar, de ejercer el comercio que entienda. Pero también, en ciertos momentos de su vida, deciden tomar por su propia cuenta la justicia, y cometer cualquier acto de injusticia, que así le parezca que lo está haciendo por sus intereses. Ahí entra entonces el límite que hablamos, que la Constitución establece, cuando te manda a ti como ciudadano. Tú tienes derecho al derecho de propiedad, obviamente. Pero en la propiedad tú no puedes hacer lo que a ti te venga en gana, porque ese derecho está regulado. Y la misma Constitución establece, y estamos más que claros, que no hay derechos fundamentales absolutos, no hay derecho absoluto, porque el más sagrado hay constituciones que admite, no la nuestra, no la nuestra. Al contrario, la nuestra establece que la vida se respeta desde la concepción hasta la muerte. Pero hasta el derecho a la vida tiene ciertos momentos que es derribado por aquellos temas de contrañimiento y de defensa personal que muchas veces no entendemos que alguien que está causándole un agravio a alguien, ese alguien que está siendo agraviado o amenazado, amenazado, reacciona y muchas veces reacciona con mayor contundencia y produce entonces en aquel la muerte. Pero la Constitución de nuestro país ha sido maleada por múltiples ocasiones y yo a veces me pongo a pensar en la concepción que el propio Milton Regevara, presidente del Tribunal Constitucional, por cada reforma establece que es una Constitución nueva, aunque haya sido simplemente en un aspecto. Por lo cual, en 39 ocasiones ha sido tocada, hemos tenido entonces 40 Constituciones referido por el propio presidente del Tribunal Constitucional. Pero a ver, vi con buenos ojos que el Estado Dominicano estableciera entonces a través del plan de educación a través de medios de comunicación y virtual o no presencial que se haya firmado con el Tribunal Constitucional, ahí más o menos podemos admitir porque no era no era parte del del sistema educativo o del currículum aunque estaba pensado, de hecho, me motivó a mí en una ocasión cuando se anunciara que se iba a ir a llevar la Constitución a las escuelas a hacer lo que hoy se conoce como habilitación docente. Mi interés por habilitarme como docente era precisamente, o ha sido, el de llevar la Constitución a las escuelas. Que el ciudadano que se forma en la escuela vaya formado con un criterio constitucional preestablecido en el propio currículum educativo. Esas son innovaciones y esa debo reconocerla. Lo único que ha dejado de lado a los profesionales del derecho que deben de asistir, que en estos tiempos no le es muy favorable la pandemia por el tipo de presidencia en la en en la suprema que tenemos que aún mantiene cerrado a pesar de las decisiones constitucionalmente dadas, mantiene cerrado del sistema de justicia. Aquí el acceso no es cierto que usted tenga libertad de accesar. Usted tiene que irse al portal, usted tiene que solicitar una cita, usted tiene que ir a una oficina central. Y eso está causando graves problemas y está retrasando muchas cosas. Y la reprogramación está trayendo sumamente graves problemas. Entonces, en un momento que la Constitución se celebra, está encontrando que el Estado social, democrático, de derecho, se está burlando en el estamento principal que es donde se imparte justicia. La Suprema Corte de Justicia sigue atada a un plan que ya lo tenía prediseñado y que congenió perfectamente ese plan cuando llegó la pandemia. Entonces, si hablamos de constitución, si hablamos de derechos fundamentales, de acceso a la justicia, de independencia, de todo lo que usted quiera, tenemos una justicia cerrada aún. porque usted no puede ir con libertad a solicitar un acta de audiencia. Me mandaron, yo que estuve fuera del país, sé que hubo una audiencia, mientras yo estuve fuera, se notificó por cortesía, me llamó el 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 aguacil y yo se lo advertí. Yo estoy fuera del país. pero llegó a la oficina y cuando voy a pedir el acta de audiencia, no, que debo de ir a y es un asunto de urgencia, ¿eh? Porque si se pasan los plazos y si yo desconozco la fecha próxima de la de la otra audiencia, habiendo estado comunicado de que yo estaría fuera del país durante esa fecha. Pero ahora que estoy pidiendo el la simple impresión de una acta de audiencia que pudo haber sido muy rápida porque no asistió la otra parte, que tengo que ir al portal. Por Dios. Apertura. Derecho constitucional, entonces tenemos que celebrarlo y el lunes quizás poderle dar el matiz de conocer a profundidad la importancia de la constitución para un pueblo y para un país cuando se ejerce, cuando se vive bajo ese amparo. El derecho administrativo se menciona o se dice, se le llama, que es un derecho constitucionalizado porque es allí donde se concreta la relación real de los derechos fundamentales y de la relación que debe exhibir y los límites que tiene el poder político y los ciudadanos, los ciudadanos y el Estado, el Estado con los ciudadanos. Y todo eso se complementa porque tenemos una constitución. Pero ojo, el día del 6 de noviembre de 2020, no obstante a la pandemia que debemos reconocer, pero ya se ha dado la apertura en el Estado dominicano y una sentencia ha determinado la ilegalidad de ese Consejo de Administración de Justicia al imponernos un cierre que además del 1 de octubre, como lo había anunciado el propio sistema, no ha aperturado nada porque yo no tengo acceso a oficinas con la libertad si no hago de mañana.